Pregunta 22. ¿Qué ocurre cuando morimos y a dónde vamos? ¿Son importantes para los estudiantes de un curso de milagros las experiencias cercanas a la muerte que informan muchas personas? La transición a la muerte se puede comparar con lo siguiente. 1. Como lo que ocurre al cambiar de un sueño a otro cuando estamos dormidos. 2. Al terminar de mirar un video y comenzar a ver otro video. 3. El cambiar de canales de una estación de televisión a otra al concluir un programa o aún antes de su conclusión si así lo deseamos. 4. Abandonar una habitación y pasar a otra, como enseñó el sabio hindú del siglo XIX, Ramakrishna. 5. Puesto que la conciencia es inherente a la mente dividida y no se encuentra en el cerebro o en el cuerpo, aunque se experimenta ahí, la muerte física no es sino una ilusión de un final de un estado mental de uno, el cual se retiene en la muerte. A pesar de que este pensamiento de separación se ha proyectado sobre el cuerpo, el mismo permanece aún dentro de su fuente, que es la mente errada. Por lo tanto, uno no va a ninguna parte al morir. Volviendo a la analogía del cambio de canales de televisión, uno permanece físicamente en la silla, en la sala, aun cuando la atención ha pasado de la localización que se ve en un canal de televisión a la de otro canal. Es más, es importante darse cuenta de que lo que llamamos muerte no tiene como resultado un estado de iluminación o de paz. Si uno no concluye el deshacirse del sistema de pensamiento del ego en su totalidad y de ese modo se libera de la mente errada, la iluminación o resurrección no se puede alcanzar. En realidad, Jesús nos advierte específicamente contra ese parecer escapista de la muerte. ¿Qué otras alternativas tienes ante ti sino la vida o la muerte, despertar o dormir, la guerra o la paz, tus sueños o tu realidad? Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz, porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó. No obstante, una cosa jamás puede ser su propio opuesto, y la muerte es lo opuesto a la paz porque es lo opuesto a la vida, y la vida es paz. Despierta el significado de resurrección y olvida todos los pensamientos de muerte, y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Texto capítulo 27 sección 7 párrafo 10 Una reciente variación de esta creencia de que la muerte física ofrece libertad o liberación del cuerpo se encuentra en las experiencias de cercanía a la muerte de muchas personas, y a menudo surgen preguntas sobre estas experiencias durante nuestras clases o talleres. Los informes generalmente incluyen la experiencia de que la persona abandona su cuerpo y se dirige a través de un túnel obscuro hacia un círculo o ser de luz, a menudo identificado con Jesús. Esta presencia, toda amor y bondad, a veces repasa la vida con la persona y luego envía a la persona de regreso para que concluya sus lecciones, acepte ciertas responsabilidades o asuma una función importante, siempre una favorita de las necesidades de especialismo del ego. No corresponde a nadie juzgar estas experiencias de cercanía a la muerte, y sería tonto negar los efectos muy positivos que tales experiencias han tenido para las personas. Sin embargo, uno puede comentar acerca de la teología de dichas experiencias y las conclusiones que se extraen de las mismas acerca del significado de la vida, la muerte y la llamada vida futura, o vida después de la vida. El lector debe tener en cuenta que un curso de milagros afirma bien claramente que la mente no está en el cuerpo, aunque ciertamente puede parecer lo contrario. Por ejemplo, esto es tomado del libro de ejercicios. La mente puede pensar que duerme, pero eso es todo. No puede cambiar su estado de vigilia. No puede hacer un cuerpo, ni tampoco habitar en un cuerpo. Lo que es ajeno a la mente no existe porque no tiene una fuente. Lo que parece ser lo opuesto a la vida es meramente un sueño. Cuando la mente elige ser lo que no es, y asumir un poder que le es ajeno y que no posee, un estado foráneo al que no puede adaptarse, o una condición falsa que no forma parte de su fuente, simplemente parece que se va a dormir por un rato. Y sueña al tiempo, un intervalo en que lo que parece acontecer en realidad nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento, y los acontecimientos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Lección 167, párrafos 6 y 9. Y tomado de más allá del cuerpo, en el texto. La morada de la venganza, el cuerpo, no es tu hogar. El lugar que reservaste para que albergase tu odio no es una prisión, sino una ilusión de ti mismo. El cuerpo es un límite que se le impone a la comunicación universal, la cual es un atributo eterno de la mente. Mas la comunicación es algo interno. La mente se extiende hasta sí misma. No se compone de diferentes partes que se extienden hacia otras. No sale afuera. Dentro de sí misma es ilimitada, y no hay nada externo a ella. Lo abarca todo. Te abarca completamente. Tú te encuentras dentro de ella, y ella dentro de ti. No hay nada más en ninguna parte, ni jamás lo habrá. Texto capítulo 18, sección 6, párrafo 8. Por lo tanto, cuando consideramos esas experiencias de cercanía a la muerte, desde la perspectiva de un curso de milagros, podemos ver que no tienen sentido alguno en el nivel de la forma. ¿Cómo puede uno abandonar su cuerpo, viajar a través de un túnel y presentarse ante una gran luz, si uno jamás estuvo en un cuerpo en primer lugar? Recuerda que el yo permanece en la mente y no en el cuerpo. Del mismo modo que el yo, del que sueña, no está en el sueño, aunque partes de este yo se reflejan allí. Repito, no se debe negar ni invalidar una experiencia personal, pero sí entender que no importa cuán válida sea esa experiencia para la persona, la interpretación es puramente subjetiva y no debe tomarse por la verdad objetiva. Por ejemplo, todo el mundo experimenta que el sol sale y se pone todos los días, y muchas personas informan sentimientos estéticos muy significativos y hasta espirituales asociados con las salidas y puestas de sol. Sin embargo, sabemos científicamente que el sol no sale ni se pone, sino que más bien es la tierra la que se mueve, al rotar sobre su eje y girar alrededor del sol. La experiencia es contraria a la verdadera explicación. De igual manera, todos experimentamos la tierra como si fuese plana a medida que pasamos por nuestras vidas cotidianas, aun cuando entendemos intelectualmente que la tierra es redonda. Y de ese modo, la experiencia de alguien sobre un suceso de cercanía a la muerte, o de un lugar hacia el cual alguien va cuando muere, o casi muere, no necesariamente significa que lo que se entiende como la experiencia es lo que verdaderamente es. Y repito, cuando se mira esas experiencias a través del lente de un curso de milagros, se entiende de manera muy distinta. Expresiones de perdón que se proyectaron desde la mente hacia el cuerpo y su mundo de vida, muerte y proximidad a la muerte. Como hemos visto, por consiguiente, en verdad no puede haber una experiencia fuera del cuerpo, puesto que para comenzar, la mente nunca está en el cuerpo para empezar. Y así pues, la mente no puede abandonar el cuerpo, viajar a través de un túnel y encontrarse con Jesús después de haber abandonado el cuerpo. Es más, existe un peligro al creer de este modo, debido a que sugiere intensamente, como hacen muchas personas que han tenido tales experiencias, que esa paz, dicha y felicidad solo pueden llegar a una persona después de haber muerto y abandonado el cuerpo. Todo el centro de interés de un curso de milagros radica en elegir y tener un instante santo ahora mismo, en elegir a Jesús o al Espíritu Santo en lugar del ego. Uno no tiene que morir para ir al cielo, puesto que el cielo es una conciencia de perfecta unidad dentro de la mente, y nada más además de eso. La maravillosa experiencia del perdón, que a menudo se informa, puede lograrse en un instante santo, repito, sin tener que abandonar el cuerpo, viajar por un túnel, etcétera, etcétera. El sostener que se idealicen y se persigan experiencias de cercanía a la muerte, como se describe en la popular película Flatliners o Línea mortal, realmente le sirve muy bien a la estrategia fundamental del ego de primero hacer el cuerpo real y luego convertirlo en una cosa repulsiva. Esto plantea una situación en la cual la gente desearía estar libre de su prisión de tinieblas al anhelar escaparse hacia la luz no corpórea. Y mientras tanto, el sistema de pensamiento del ego de separación, culpa y especialismo, descansa cómodamente en la mente, protegido por la creencia de que en efecto hay un cuerpo que es real y que verdaderamente existe en el mundo físico. Así pues, el creer en la realidad de tales experiencias es llegar a un mero arreglo con la verdad, otorgarle igual poder y realidad a la luz y a la oscuridad. Contra lo cual Jesús nos advierte en un curso de milagros. Vemos un claro planteamiento de esa advertencia en la sección acerca de la muerte en el manual para maestros y citamos ahora de este pasaje extremadamente importante. Comienza con una referencia a la creencia religiosa corriente de que al morir el alma se libera para retornar a Dios o para continuar en su viaje como en la doctrina católica del purgatorio. Sin embargo, el interés contemporáneo en las experiencias de cercanía a la muerte, como ya hemos visto, cae en la misma categoría de no reconocer la naturaleza ilusoria del universo físico entero y de la existencia individual, cuerpo, mente y a lo que se refieren equivocadamente como espíritu. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren, por ejemplo alma o fuerza vital, puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso ni vuelve a asentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida. Pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer mil más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de ilusiones. El último enemigo destruido será la muerte. La famosa aseveración de San Pablo tomada de su primera epístola a los Corintios capítulo 15 versículo 26. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué pueden hacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en Él. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de Él. No creas en la crueldad ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir, el cuerpo que había estado vivo, tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto, no te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto. El reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Manual para el Maestro, Pregunta 27, párrafo 4, 5 y 6. En conclusión, podemos entender que cualquier cosa que parezca vivir y luego morir, que cambie, crezca y subsiguientemente se deteriore, o que parezca estar separada de las otras, no puede ser de Dios y por lo tanto no puede ser real. Y por eso todas las categorías que se relacionen con cuerpos en cualquier forma, incluyendo la muerte y la vida, no tienen verdadero significado porque no existen en verdad. Su único significado dentro de la ilusión proviene de que sirvan como salones de clases en los cuales aprendemos la lección de discernir entre lo insensato y lo significativo. ¡Gracias!